¿Y qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Daniel Sosa y estoy con mi amigo... ¡Hola compiches! Yo soy Alex Fernández y bienvenidos a un video más de... ¿Cómo se llama? La Lata. ¡La Lata! ¡La Lata! Pues ya están los nuevos youtubers... Aquí estamos. Haciendo sus vlogs y tutoriales. Bienvenidos a esta serie de videos de videoreacción a el programa en el que estuvimos en el experimento social que nos voló la cabeza. Deja de eso. Que cambió, que está cambiando. Está cambiando el rumbo de México. Cambió el rumbo de la comedia en México. La comedia pasiva. Lo empinó más. Ya no vamos a hacer comedia. Varios ya. Nosotros. Este programa empinó la comedia. Todos mencionan acerca de LOL. Porque ya estamos en el tercer programa. Exacto. Entonces es una locura la LOL manía. Tengo entendido que así le llaman. LOL manía. Vamos a estar reaccionando ahora a los episodios 3 y 4. Y tenemos a un buen amigo que se llama Shushodong que representa la voz del pueblo. Así es. Y la reacción del pueblo porque a lo mejor nosotros estamos tan metidos que no sabemos... Como que damos cosas por entendidas. Y Shushodong nos dice que relleno. Estuve viendo varias reacciones. Varios de los que comentan. Comientan. Y comentan exactamente. No me mientan. Así escriben. Así escriben. Entonces va bien. Va bien. Les está gustando. Y creo que esto está emocionante. Ya salió una. Ya salió una Alexis. Para que los que no sepan. Así. Y están viendo. Y pues vamos a ver quién es el que sigue. Por lo mientras, buena comedia, buenos elementos. Adelante. Póngale play. Los que iban con el viejo. Se iban con Eugenio. Exacto. A comentar con él. ¿Tú sabes la diferencia entre... ¿Qué haces? ¿El chile guajillo y el chile ancho? ¿What? El guajillo te pica. ¿Y el ancho? El ancho te duele. El chiste de tía. Qué bueno que está ahí. Qué bueno que lo dijo. Y Derbez hizo que así. Ah, sí. A Derbez le había dado risa. Ahí viene otra vez Alex con su personaje. Ay, otra vez el pendejo. Si le aplauden y yo le pongo una gorra y va algo verga. Oigan, para ustedes ahí, ¿quién era el más fuerte? Ahí. Yo. Definitivamente en ese momento yo. Sí. Tal vez sí. ¿Ustedes qué hayan pensado? ¿Él va a ganar? No. Bueno, yo no. Yo sí era un volado. O sea, creo que todo el mundo pensamos que nos íbamos a eliminar en dos segundos. Y mira que... ¿Sí? ¿Cómo se trata de eso? ¿Quieres volar papá? Yo, eso me dio mucha risa. Eso me dio mucha risa. Güey, somos un chingo, güey. Lleva la mitad del programa, güey. Solamente se ha eliminado uno. Güey, qué fuerte. Mucha pena. ¿Sí me ha llegado a pasar? Creo que este fue de los mejores momentos de la vida. ¿Cómo acabo? Voy yo. No, no, eso fue. O sea, no me cuenta que la chupito se... No le contestó nada. No, no, aguantamos, güey. ¿Ahí por qué te decidiste cambiar? Me cansé. ¿Te cansaste? Aquí ya empezaba el diablito más agresivo. Ya estaba medio pedo, ¿no? Ya se estaba poniendo pedo. Seguro que ya llegó pedo. Es lo que me daba miedo, que Carlos hablara. Es complicado. Eso es trampa, que pinche diablo. Estamos contigo, Suso. Tus reacciones. Sí, miren. Ni hablaste, o sea, te vi en el programa. Clavado. El video es de reacciones y no reaccionaste. Es que realmente les voy a decir, no estuvo tan chido este capítulo, no estuvo tan bueno, a mi parecer. Estás diciendo esto en Amazon, ¿no? En la oficina de Amazon. En la oficina, sí. ¿Te das cuenta? Mejor, lo que vi ahorita, como los cortos del siguiente capítulo, siento que va a venir más divertido. No me gustó tanto. ¿Quieres que traigamos a los ejecutivos para... ¿Para que se los diga? Para que les des tu review. ¡No! Si se puede repetir, si se puede repetir. ¿Sigues pensando que el siguiente en salir es Daniel? Sí, por lo que acaba de decir Eugenio. Porque los únicos que tienen tarjeta amarilla ya acumulada es él y el pelón. Se me fue su nombre. Poncho. Otra vez. Yo creo que sí es el capítulo, porque como les decía, a este momento de la casa, creo que fue donde más nos colgamos, donde la energía como que bajó. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Se dio mucho la energía, claro. Porque seguía, ¿no? No, pero aparte lo que dijo hace rato Alex, como que ahí dijo, me voy a descansar tantito y dejó de atacar a Alex. Hasta ahora Alex ha sacado seis cosas, seis elementos. Dos amarillas. Alex ya no cuenta en la vida. Daniel ha sacado tres cosas. Y adivina qué, ya te arrebasé. Ya te arrebasé. Ajá. Alex, ¿no? ¿Y el siete? Sí, pero tú no tuviste cosas... Una roja y una amarilla. No, el payasito fue genial. Una roja y una amarilla, pero tú ve a Don Rupert. Ok, vamos con el cuarto capítulo, por favor. Si ustedes no lo saben, están subiendo los capítulos de Amazon, son seis en total. Lo están subiendo dos cada viernes. El 14 fueron los primeros dos. El 21 acaban de subir los otros dos. Y el próximo 28 suben los últimos dos, que es la final, obviamente. Tres horas según esto. A ver, no vamos a decir mucho, pero pasó algo que Daniel lo sacó de concentración. Ojo, aquí yo andaba desconcentrado, porque algo pasó en la producción, problemas que siempre pasan en producciones, y pues me estresé, ¿no? Cuando era bueno, cuando no tenía rota la pierna. Güey, güey, güey. Todo eso, para que lo sepan, todo eso es lo que dejó a Alexis de Anda. Y empezamos de rapiña. Empezó la rapiña. Qué lindas trencitas son chorizas. ¿Qué le dio risa a esta señora? Está muy lindo. Pero si le dio risa, ¿cómo conoces los medios? Sí, tampoco me vas como a pentejo. Ahí casi me río. ¿Y? ¿Qué crees? Sí, tú. Solo pasaron dos minutos. Wow. Mira un little pony. Oye, el viejito como que no, ¿no? No caminó. Sí. Hizo lo que tenía que hacer. Eso yo lo puse también. Sí, no se vio. Bueno, no, 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 no editaste el programa también. Todo, todo. Eso es lo que pasa. Empezamos. ¿Listo? Estuvo bueno tocarlo. Para todo, para todo. ¡Va, pentejo! ¡Pagueta amarilla! Es que ya nos valía madre. Sí, 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 sí. Ya, porque no quedaba de otra. Es que eso ya nada más era como para entretener a la gente, ¿no? Porque ahí no sé si nos íbamos a reír. Quitaron los de ex comediantes. Ese güey se rió. Pero desde el... Cuando yo me equivoqué. Pero yo creo que lo... No, entonces ahí... ¿Sí? ¿Sí? Madre... Las chupitas como si... ¿Qué sentían cada vez que pasaba eso? ¿Qué sentían? Sí te cagabas. Yo estaba seguro de mí mismo. Ay, güey. ¿Pero cómo? ¿Por qué se rieron? ¿Les quedó claro o a mí no? Muy pendejo reírse en el caricachupas. Muy pendejo. Yo no sé. ¿Sabes? También puede aplicar la función de... Revisen todo lo que vaya pasando y vayan viendo si hay... Si se nos escapó una, pues ponerla. Así de verga, no me tengo que reír. ¿De acuerdo? ¿Te acordaste? ¿Por qué te reíste? Cuando yo me equivoqué, güey. No, Alexis se anda. ¿Cuál es Alexis se anda? ¿Otra vez Alexis se anda? Otra vez Alexis se anda. ¿Otra vez? Está bien, está bien, está bien. Ya sé cómo acaba esto, pero ponme la misma. A mí cuando me hacían las entrevistas antes dije... ¿Quién te podría sacar? Pues a quien conozca. Porque creo que eso es lo que te da risa muchas veces. Las referencias en común. Si a otro güey te hace un chiste... No lo conoces, obviamente. A Daniel le da risa cuando me equivoco. Exacto. Otra vez Alexis se anda. Por eso casi se ríe cuando tiro el huevo. Y el huevo... No, no está. No, no duele. Aparte, aquí estaba estresadito. Hay que mencionarlo. Y sí fue un putazo emocional eso. Eso me estaba dando mucha risa. ¿Ya? Esto se atropea. Esto se atropea. Esto tiene un ruido. Gracias. A usted ya se está despidiendo. ¿Cómo es César? 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 ¡Bonito, bonito! A Chupitos lleva cuatro. Malos, pero cuatro. Sí, sí. A ti no te ofrezco una disculpa. Ahí se ríe, se provoca la risa y les valió madres. ¿Quién? ¿Carlos? No, este... Sí, Vallarta. Es que dijeron que hasta un segundo, hasta que se cumpliera o faltaran dos horas, quien menos lo hubiera hecho, se iba. Pero está mal que nos lo digan, o sea, que nos lo anuncien. No, o sea, ahí lo dice implícitamente. Ahí lo trataron como de trucar, lo que pasa es que hubo un tiempo que la energía estaba baja en la casa. Hubo rascuas en la producción. Y van a tener excelentes... Y por eso se autoprovocó la risa. Ajá. Pero cheque usted. Manuna sacó una cosa que fue su transvestismo. Adiós, chavos. Y Michelle sacó dos. Pero ve, Diablito solamente había sacado una cosa. Sí, yo creo que lo que pasó fue que el Diablito estuvo activo. Diablito se puso su gorra. No, dos. Dos cosas más, Diablito. Ay, de aquí yo empiezo a ponerse bien tanto. Aquí está verde. Sí, no, pero es que sí. ¿Cuántas ha sacado? Manuna, uno y Michelle, dos. Señora estadística, señora estadística, ¿cuál es mi estadística? Tu estadística fue que sacaste... ¿Tú te llamas cómo? Franco Escamilla. Franco Escamilla, cinco. Daniel tuvo cinco recursos. Cinco recursos. Los cuatro fueron cómicos. Y los otros fueron lo mismo. Fue lo mismo. Fue su voz cinco veces. Pero sí, sí tenía que haber salido Michelle con dos intervenciones y Manuna con una. Y Diablito dos, pero sí está más como chingando, ¿no? A ver, Diablito se puso un gorrito, Diablito estaba diciendo de los castigos, se pone pedo. O sea, estaba proponiendo, siempre poniéndose él. Él no llevó nada, pero... Exacto, pero intervenía, participaba. Este capítulo estuvo más entretenido. Bueno, pues muchas gracias por ver esta videoreacción del capítulo 3 y 4 de LoL. Y ya viene la final. ¿Cuántos capítulos son? Seis. Pero ya, la diversión aquí llegó. Aquí ya no va a participar. Más que con comentarios. ¿Por qué no han salido los otros comentando? Pues sí, llegaste a comentar con... Sí, llegué a comentar, pero llegué... Tarde. Pero bueno, pueden seguir viendo a Daniel en otras cosas que hace. Ajá, como anunciando cosas. Bueno, vamos, Daniel. Como anunciándole. Bueno, este... Muchas gracias, nos vemos el próximo video. Ajá. Porque el viernes ya suben el capítulo 5 y 6. Y descubriremos quién es el ganador. ¿Quién es el ganador? Chaca, chaca. Sigue sobreviviendo, mi tocayo y yo. Diablito, Vallarta, Chupitos... Y... ¿Y tú? Ya dijimos. ¿Cinco? Ya, pues nos está faltando el... No, Vallarta, Diablito. Chupitos, Vallarta, Diablito, tú y él. Ya se fueron cinco, quedan esos cinco. Si quieren ver el ganador, suscríbanse al canal. Suscríbanse. Tiene tarjeta amarilla, Chupitos... Ajá. Y... Nada más. Y nada más. Y nada más. Pero aquí ya les está valiendo y es más directo ya, ¿no? Sí, ahorita vas a ver qué pasa. Porque no hay forma de eliminarnos, estamos muy cabrones. Como ya quedan puros genios. Como es el mismo chiste. Estoy de acuerdo. Nos vemos en el cine, muchas gracias. Gracias, aquí hay la campanita de subida. Y la bajada también. De notificaciones. De eso. Ja, ja, ja. ¡Nos vemos! ¡No! Como ya. Gracias por ver el video.